hola en esta semana trabajaremos con tu hijo o hija el reconocimiento de emociones en otros dile a tu hijo o hija que verán juntos imágenes de personas y jugaremos a imaginar cómo se sienten muéstrale a tu hijo o hija la siguiente imagen y pregúntale qué observas que está haciendo esta persona qué sentimiento o emociones crees que está experimentando qué le puede haber pasado que hizo que se sintiera como tú dices recuerda darle tiempo para que responda y apoya sus respuestas con comentarios que lo ayuden a expresarse como por ejemplo qué interesante cuéntame un poquito más podrías decirme qué otras ideas se te ocurren al ver este dibujo qué más me puedes decir de refuérzale a tu hijo o hija sus ideas mostrándote de acuerdo con sus comentarios y descripciones puedes repetir algunas de sus mismas palabras por ejemplo si tu hijo o hija dice se ve contento porque está saltando y sonriendo creo que ha recibido un regalo te puedes decir tienes razón yo también lo veo sonriendo y saltando creo que es una buena idea pensar que está contenta porque ha recibido un regalo dale las gracias por su participación